Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. No queremos marcar que el mundo se juega con las pelotas y marcando. Y no se marca, la pelota la tiene el contrario. Y la han cumplido todo el tiempo a ellos. A los delanteros míos, los matan. Los matan. Los delanteros de ellos son todas figuras. Hoy la gente ante la gente y la concha de su madre. Así no se puede jugar al fútbol. ¿Quiénes jugar al fútbol? Están jugando a las pelotas con un partido del country. Y el country no lo dirijo. Ganaría más plata, pero me gusta esto mismo. Ustedes se han hinchado a pelotas. Qué guay. Último, vamos. Último. Y estamos jugando y planteando el punto de pie. No vamos a pegar una patada. El único que pega una patada es el único que nos saca la amarilla. De justa es la vida. No me quiero morir en un petón. Esa es la mejor frase del mundo. Nos hablamos el lunes. El lunes. Nadie hizo algo distinto. El carro a la cancha ve qué pasaba. Las conchas de su madre. Esa pidez no va fiel. El rival. Dejense de hinchado huevo. Sí. Tampoco va. Dejense de hinchado huevo. Porque hay un verde. Un celeste, viejo. Péguenle una patada. Acáguenle una camiseta. Cójalos. Cójalos. Pero a nadie algo. Bien. Porque así no sirve. No le sirve. Yo lo podría escuchar toda la vida esto. Este es Mariano de la Fuente con la gran areca. Y hoy lo tenemos acá de invitado. Este aplauso es para él. Mariano, querido. Gracias por venir. Al contrario. A vos por invitarme. Por favor. ¿Seguís pensando eso hoy cuando lo escuchás? No. Me avergüenzo. ¿Te avergonzás? Sí. Muchas veces me avergoncé. Lo que pasa que... Tampoco es que es un invento mío. Claro. Yo tuve entrenador. El famoso... Perdón, ¿eh? El famoso Cójalos. Nos los dijo una vez Fernando Donaires. Y me quedó en la cabeza. Y dije, alguna vez lo voy a usar. Y bueno, ese día... ¿Dónde lo tuviste a Donaires? Me hizo debutar en defensa. Después me llegó a Quilmes. Y después lo volví a tener en defensa. Donaires era un jugador estupendo. Ah, un fenomenal. Una pegada bárbara. Y decía eso. No, un día jugábamos contra San Miguel. También contra San Miguel, casualmente, pero en Varela. Y ellos tenían... No sé si te acordás que tenían un volante por afuera que se llamaba Orescovich. No, no lo tengo. No se estaba dando un baile, pero hermoso. Y al chico que lo estaba bailando le dijo todo esto. Me quedó en la cabeza. Y te quedó. Te quedó. ¿Y te da vergüenza y te arrepentís o solo te da vergüenza cuando escuchás esa arenga? No, arrepentirme no. ¿Sabés por qué nunca me arrepentí? Porque como tampoco busqué quién lo grabó. Porque no es que me engancharon hablando con él por atrás de vos. Claro. Entonces yo estaba diciendo lo que quería decir, en el lugar que quería decir y en el momento que yo creía que lo tenía que decir. Entonces no... ¿Un poco actúa el entrenador también? Como vos decías, a los 40 del primer tiempo decís, están jugando horrible, ahora en el entretiempo los agarro y lo... Eso ya estaba en mi cabeza desde los 25 del primer tiempo. Claro. Ves que el equipo no va ni para atrás ni para adelante. Hice tirar al arquero, porque el arquero es el único que no sale. Entonces le hice tirar, di un par de indicaciones para ver si lo acomodaba. Y nada. Pero nada, era un quilombo. Entonces ya no quedaba otro. ¿Y eso en qué momento fue en el entretiempo? Eso fue en el entretiempo. La arenga en el entretiempo. ¿Y qué pasó después? Después de esa arenga. Me hicieron caso. El partido terminó 1 a 0. Perdieron, pero les podrían haber hecho más goles. No, no, vos sabés que estuvimos varias veces para empatarlo, pero... ¿Te acordás de ese partido? Sí. Sí, porque fue el anteúltimo mío en JJ. ¿Y después tuviste una charla cuando terminó con otro tono? No, porque yo estas locuras las hacía tres o cuatro veces por campeonato. Era la forma que encontraba siempre de despertar. ¿Y nunca un jugador te...? Generalmente daba resultados, ese día no. ¿Nunca un jugador te quiso enfrentar? No, porque cuando lo hice por primera vez era con un equipo de gente grande y el que es grande ya sabe cómo es. Pará, gente grande son 30 años. Claro, bueno, gente grande para el fútbol. Para el fútbol, claro. Entonces ya... Por eso te digo, no es que lo inventé yo esto. Eso surgió porque yo lo fui mamando. Yo ya te digo a Donaire, tuve a Caruso Lombardi dos veces. Claro. Entonces como que... Caruso puteaba así. Y más también. Y más también. Un día nos revolió un esqueleto de Gatorade, ¿se puede decir? Sí, ya lo dije. ¿Lo viste los esqueletos de alambre? Sí. Sabía que nos iban a agarcar, el referín nos iba a costar. Sí. Y empezó a revolver eso y salieron todas las botellitas, el esqueleto, todo. Y eso funciona porque vos decís... A veces sí. Los jugadores son personas y cada jugador es distinto. Vos podés tener... Un jugador podés tener la psicología que dice, no, el técnico me trata así, salgo asustadísimo en la cancha y está el otro que lo agranda también. Sí, pero por eso tenés que tener más o menos la visión de con qué jugadores contás. Hay algunos que se los puede decir, hay otros que no. Claro. Es mismo en el momento del partido, sin Arenga, se fue uno al ataque y se mandó una cagada y por ahí sale la puteada. Y a otros si lo puteás, cuando vuelve, vuelve a... No, pero además en el ascenso si lo puteás, ve toda la gente cómo lo puteás, lo exponés un poco, ¿no? Ah, bueno, yo en ese momento no pensaba. No te pensaba. ¿Y cómo te enteraste de esta grabación? Eso fue un jueves santo. Y salió a la luz, nosotros volvíamos a jugar el martes, salió a la luz o se viralizó el lunes. El lunes a la tarde me explotaba el teléfono. ¿Y te llamamos? Y no, pero él me llamó el miércoles. Ah, te llamó. El martes yo dirigí, renuncié porque el equipo era un asco, había perdido 3 a 0 de vuelta. Y vos me llamaste el miércoles. ¿Y por qué nunca te interesó saber si te grabó un jugador, un ayudante tuyo, un dirigente? Porque, ya te digo, no tenía nada que esconder. Y como era algo habitual en mí, no me hice problema. Indudablemente después sí me trajo algunos problemas, no con los jugadores, sino hay dirigentes que les gusta esa forma de conducir, hay dirigentes que no. Y mientras todavía podía dirigir, como que se me achicaron las posibilidades. Pero bueno, siempre digo lo mismo, yo voy a decir lo que quiero decir y no lo que quieren escuchar los que están, no solo en jugadores, sino en general en la vida. Yo prefiero comprarme un quilombo por decir las cosas de frente y no ser un falso. ¿Y qué otras cosas te sacan fuera del terreno deportivo? No, pocas cosas. Del terreno deportivo, pocas cosas. No, soy bastante tranquilo. El fútbol me... Te saca. El fútbol saca a mi otro yo. ¿Y como jugador también tenías ese temperamento? Sí. O sea, que te echaran una cada dos partidos. No, 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 porque tiraba de la soga hasta que me sacaban la amarilla. Y ahí te cargaba. Era un rompehuevo, sí. Sí, jugaba más con la boca que con los pies porque los pies los tenía atados, por eso que era. Y te gusta mirar a la selección. Todo. Todo. A ver, todo nacional. Ajá. Yo puedo mirar, si vos me decís juega Manchester City contra el Liverpool y a la misma hora juegan Cambaceres y Flandia, miro Cambaceres y Flandia. No me gusta el fútbol internacional. ¿Pero por qué no te gusta? No me atrae. No te llega. No, no me genera... A ver, a mí me gusta mirar los partidos y desear que gane un equipo. Claro. Por X motivo o porque hay algún jugador en el mío. Bueno, pero te podés hacer hincha de donde juega Messi, donde juega Abuelo. No, bueno, a ver, por ahí la final de Champions la vi. La vez. Pero no seguís una liga. No. No. Mariano, ¿y fuiste jugador del ascenso y fuiste técnico del ascenso? Sí. ¿Vivías de eso o tenías que laburar de otra cosa? Siempre viví del... Siempre. Sí. La grave error. ¿Por qué? Y porque nunca preví el día después. Ah. Y el día después es fatal. Para el jugador de ascenso es fatal. Claro, porque el jugador de primera tal vez te hace una diferencia. Claro. Y ahora ganan muchísima más plata de la que ganábamos nosotros. Tienen un convenio colectivo de trabajo que avala todo lo que firmás cuando jugábamos nosotros. Ya sabías que el contrato se terminaba en junio. En abril ya empezaba... A dejar de pagarte. Claro, porque cuando ibas a reclamar después te pagaban el famoso blanco, el negro quedaba adentro. Y bueno, por suerte hoy el jugador tiene muchísimas más armas que las que teníamos nosotros. ¡Oh! ¡Pero! ¡Qué desprotegidos los futbolistas en ese momento! En esa época, sí. Sí, claro. Sí, sí. Bien. Y además yo me acuerdo que era normal que digan, los jugadores estamos tres meses abajo, cuatro meses abajo. Yo llegué a estar en Independiente Rivadio de Mendoza ocho meses abajo. Nos fuimos con ocho meses de deuda, hicimos juicio, lo ganamos. Pero además cuando haces juicio, los hinchas se te ponen en contra. Encima. Claro. Nosotros ganamos el juicio, pero bueno, el presidente Independiente Rivadio de Mendoza no cuando estaba yo, sino después, era bastante poderoso y nos trabó todo por todos lados. Mirá. Así que no lo cobramos. Ganamos un juicio y no lo cobramos. Nunca. Jamás. ¿Era Daniel Vila el presidente? Mueve la cabeza. No, o sea, él no era el presidente. Él fue el que cuando asumió, en lugar de pagarnos, nos trabó por todos lados. Ok, bien. Pero bien trabado, no se puede cobrar ni de pedo. Tipo Ruggeri ahí. Nada, olvidaste. Pero te lo mira derecho en zapatilla el concepto por ahí. Y si ahora lo puede cobrar, en aquel momento eran, porque era el 2001, mirá de cuándo te abro. Eran 12 mil dólares que me debían. No, hoy 12 mil dólares te vendrían. Ah, pero son 12 mil pesos. Ahora son 24 mil pesos con los intereses después de 20 años. Claro. Y como presentaron convocatoria, si cobramos, deberíamos cobrar el 30%, saca cuenta. Un poco más tengo que pagar yo. Mariano de la Fuente dice todo esto, está aquí con nosotros. Lo queremos mucho en este programa porque su arenga nos hace bien siempre. Extensa carrera como jugador en el ascenso. Lo he puteado en alguna oportunidad, como corresponde. Jugó en un famoso El Boys Atlanta en Floresta, que íbamos ganando 2 a 0 y nos empataron 2 a 2. Un día muy duro para los hinchas de Atlanta. Dos golazos de Pepe Monge. Sí, de tiro libre. Pepe Monge. Dos iguales. Otro, no el actor. Sí, los dos iguales. Increíble. Que el árbitro adicionó 7 minutos. Y yo me acuerdo estar en la tribuna. El árbitro era aval. El árbitro puede ser que sea aval, sí. Yo me puse a contar, decía 1, 2, 3, esperando que pasen los 7 minutos. Y llegó el segundo gol. ¿Contando segundos? Sí, sí, porque no voy a aguantar. No voy a aguantar, voy a contar hasta qué pasa. La culpa fue un jugador de Atlanta. No recuerdo eso. Sí. ¿Alguien que se hizo echar? No. Sí, entró en el quilombo, se hizo echar, pero la hinchada del boys estaba cantando contra la colectividad. Sí. Y fue a decirle al referí que tenía que parar el partido. Y en el después, o sea, se paró tanto el partido. Ah, claro, que dio 7 minutos. Claro, y en esos 7 minutos lo hicimos los 2. Conviene ser antisemita. Sí, claro. Para mantener el resultado. Y sí, un poco sí. Sí, bien, me olvidé lo que te iba a preguntar ahora. Ah, no, y hoy, Mariano, te va muy bien en tu canal de YouTube de San Lorenzo Almagro. Yo no tengo dimensión de si me va bien, me va mal. No, eso es algo que manejan ustedes y mi hijo, que es el que hace toda la edición, todas esas cosas. O sea, yo, qué sé yo, yo me divierto. ¿Te divertís? No, pero yo te veo amargado. ¿Te divertís? No, me divierto en el sentido de que hago lo que me gusta. Claro. Hablar de fútbol. Hoy... Pero te amargás mucho, ¿no? Le va mal a San Lorenzo y te amargás grosso. Bueno, mirá, vos, tenemos un amigo en común de aquella vez que hicimos la nota que me lo dijiste, que es el huevo rondino. Sí, el huevito rondino. Y el huevo me decía siempre... Hoy técnico de Arsenal el huevo, le va muy bien. El huevo es el amigo que me dejó el fútbol, él y Fabián Salvatierra. Y el huevo me decía, vos sos un pelotudo, no puede ser, que sos jugador, sos técnico y no te sacás la enfermedad por San Lorenzo. Y bueno, es el único vicio que tengo. Pero es verdad eso, porque los que fueron jugadores técnicos ya no son muy hinchas de su equipo. Yo dejaba, cuando sacaban el cronograma de los partidos, me fijaba a ver si podía ir a la cancha o no. ¿Era jugador de Old Boys, por ejemplo, o de Quilmes? Es que sea, de Defensa. Una vez en el año 91, todavía no había debutado yo, entrenaba con Primera. Sí. Y un sábado a la tarde jugaban San Lorenzo y Velo en la cancha de Ferro, que en Velo jugaban Rugger y Falcioni, mirá lo que te hablo. Sí. Y nosotros entrenábamos a la mañana porque jugábamos el domingo. Y de Varela dejé el bolso, dejé todo y me fui derecho a la cancha de Ferro a ver San Lorenzo. ¿Entendés, Girafa o no? Sí, 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 es una locura. ¿Era jugador e igual se iba a ver a San Lorenzo? Bueno, te voy a contar algo por primera vez que lo voy a decir. A ver. Siempre me dio mucha vergüenza, pero no importa. Yo en el año 95 jugaba para Quilmes. Ajá. En el medio del campeonato me agarra Pubalgia, que no se sabía qué era y me infiltraba. Una lesión muy difícil, ¿no? Terminé operándome, pero en el medio me infiltraban y me infiltraban para entrenar, para jugar. Y clasificado, yo había perdido el puesto por la lesión porque no me podía mover. Pero claro, casi siempre iba al banco porque éramos pocos. Y el domingo jugaban a las 11 de la mañana Quilmes Godecruz. Tu equipo, Quilmes. Revancha de... o primer partido del reducido. Bueno, un partido importante. Sí. El equipo que te pagaba, el club que te pagaba. Sí. A las 11. Me pagaba era una forma de decir. Bueno, que te tenía contratado. A ese sí le hice juicio y gané, por lo menos. Bien. Te tenía contratado. Pero ese mismo domingo jugaba San Lorenzo en Rosario. No. Año 99. Ah, el día que salió campeón. Tinelli allá en Rosario, todo. ¿Y? Y el martes me dejé infiltrar y me fui a Rosario a ver a San Lorenzo. Chao, hasta luego. ¿Y nunca se enteraron los teos? Nada, es la primera vez que lo cuento desde ese día. ¿Quién era el técnico de Quilmes? Don Aires. Mirá. Igual yo iba al banco. No es que dejé de jugar. Yo iba al banco, pero... ¿Y tus compañeros? Nadie sospechó. Sí, si lo sospecharon, nadie me dijo nada. Nadie. Y no había celulares para que te saquen más fotos. A ti te lo vi. Sabés cómo esquivaba las cámaras de televisión, porque había 7000 cámaras de televisión por todos lados. Claro. ¿Y le podrías haber hecho un gol a San Lorenzo? Sí. Si hubiese jugado contra San Lorenzo, hubiese jugado el mejor partido en mi. Ah, sí, eso sí. ¿Por qué? Porque en mí estaba siempre la ilusión de que algún día, algún dirigente de San Lorenzo me viera y podía jugar en el primer. Pero jugaste de las inferiores en San Lorenzo. Hasta cuarta división. Ah, bastante. Sí. Desde infantiles hasta cuarta división. Bastante. Y ahí te dejaron libre y te fuiste a buscar equipos. Cuando quedé libre quedé... Porque yo cuando tenía edad de quinta me lesiono, me rompo el tobillo y estuve casi la mitad del año sin jugar. Cuando llega la pretemporada de cuarta división, cambia de técnico. Y el técnico que vino, se ve que o miró las planillas o de cuánta cantidad de partidos había jugado y como no había jugado mucho me dejaron libre. Pero me dejaron libre en febrero y el campeonato de inferiores empezaba en marzo. Con la contra de que cuando vos jugás en cuarta división se juntan dos divisiones. Entonces los clubes echan jugadores, no incorporan. Claro. Y más los clubes grandes. Bueno, entonces gracias a un dirigente de San Lorenzo que todavía sigue estando en inferiores que se llama Juan Carlos Ferrari, que era amigo de Carlos Román. En ese momento Román dirigía la tercera de Atlanta. Estaba el grupo Excellence. Ah, y te fuiste a Atlanta. Me lo he escuchado. Te fui a Atlanta pero no pude jugar. Cuando termina el campeonato, porque ya estaba por finalizar, que es el año que Atlanta le gana la final a Chicago. Sí. Bueno, cuando termina el campeonato, Excellence y Atlanta no se ponen de acuerdo, van a varer la defensa y ahí arrancan. Te fuiste a defensa. Mariano, ¿el técnico de San Lorenzo que mejor hizo jugar a San Lorenzo? Manuel Pellegrini. No sé quién es. Yo hice la pregunta para ustedes. No, el chileno Pellegrini. Fue técnico de River también. Ah, sí, me gustaba para mi tía. Y un señor. Manuel Pellegrini y... Y técnico de... Del Bambino. De Villarreal. De Villarreal. Y el Bambino en el año 83 formó un equipo que no va a haber nunca uno igual a ese en San Lorenzo. Bien, acá el flaco de la Madrid escribe, dice, la concha de su madre es la mejor puteada. Próximamente va a estar el flaco acá. Me alegro que se recuperó del COVID, que va a ser vacunado. Si es que ya no lo vacunaron, así que un abrazo al flaco. Fuimos compañeros con el flaco. Ah, ¿sí? En Quilmes, sí. Mirá. Bueno, Leo Gávez, hincha de Olbois, acá saludándome, recordando ese día. Te quiero mucho, Leo. Bueno, nos gusta mucho tenerte acá, Mariano. Vamos a escuchar un poquito más de tu arenga. Yo hago arenga todos los viernes, ahora en homenaje a vos. Si alguno quiere... ¿Estás para arengar hoy o no? ¿Estás para gritar? No, no, porque eso me sale natural y lo voy a maquinar. Muy bien, muy bien. Ok, te lo respetamos. Bueno, ¿te quedás a Fútbol o Muerte? Te quedo. Uy, quiero ver ese cruce. Te quedás. Cuando se cruzca ahí con el fe. Está el Tano Caprese, el Feo Larramendi, Héctor de Payaso y la piba. Voy a desenmascarar al Feo Larramendi. Uy, durísimo. Va a estar duro eso. Escuchamos un poco más de la arenga de Mariano y ya nos vamos para Fútbol o Muerte. ¡No me quiero morir en un petardo! Pero ustedes, los que hablamos el lunes, quedaron el lunes. Nadie hizo algo distinto. Entraron a la cancha a ver qué pasaba. La concha de su madre, en San Pires, no va a fiel. Esto es hermoso, Mariano. ¡Déjense de hinchar los huevos! Ahí está. Este, este, hoy lo tenemos que hacer. ¡Déjense de hinchar los huevos! ¡Dónde hay un verde! ¡Un celeste, viejo! ¡Péguenle una patada! ¡Hagálenle una camiseta! ¡Algo, hagan algo! ¡Cócalo! ¡Me va a ganar algo! ¡Claro! ¡Porque así no sirve! ¡No le sirve a ustedes, no le sirve a mí! ¡¿A quién caso le sirve? ¡Lástima, grande! Y porque la presión un día me iba a ir a la luna. ¡Claro! ¡Basta! Bueno, quedate que se viene Fútbol o Muerte, Mariano. Este día juegales mucho más que un endulz. Hoy jugamos a quien tiene más seguidores en Instagram. El juego del que habla el mundo. Se anotan en nuestro Instagram justamente. O se anotan en nuestros audios de WhatsApp. 11-68-61-1043. Ya se viene Fútbol o Muerte. Con Mariano de la Fuente, para mi amigo Hernán Celasco. Aquí estamos reunidos para Fútbol o Muerte. Dicen. A YouTube, ya. Dicen. Se viene un gran choque entre Mariano de la Fuente y el feo Larramendi. Y pico de rating. Me da miedo que se caguen a trompadas. Sí, te lo digo. Me da miedo. Hay que tratar de que no. Mariano, ¿te agarraste a trompadas en cancha alguna vez? No, jamás. Jamás. Bueno, hoy puede ser la primera vez. La primera vez. Vayan yendo a YouTube, por favor. No se pueden perder eso. Estudiar periodismo es de cagón. Periodistas éramos lo de antes. Ahora son showtubers. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol o muerte. Vamos, piba. Dale, piba. Hola. Presentan... Prendete el micrófono, piba. Perdón. Prendete el micrófono. Presentan Fútbol o Muerte las siguientes empresas. Academia de Chiflido, el Ruiz Señor. Para ser útil en la cancha, para llamar taxis en la calle, anótate en la Academia de Chiflido, el Ruiz Señor. ¿Quiere dejar de fumar y no puede? Hugo lo surte. En una, dos o cinco sesiones notará la diferencia. El tiempo que gastaba en fumar ahora lo emplea poniéndose hielo. Hugo lo surte. Y adiós al pucho. Fábrica de goma eva, más goma ceradan. Mayoristas, minoristas y feministas. Con ustedes el único, el gran, el inigualable. El uno. El número uno en el día del periodista. Premio. Premiado en 1983, el premio Santa Clara de Asís. Él es Héctor de Payaso. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos a Fútbol o Muerte. Hoy es un día especial porque es el día del periodista. Y periodistas somos los que tenemos, los que hay que tener. Los huevos bien puestos. Los tres. Y yo tengo los huevos bien puestos. Y sí. Estoy indignado por algunas razones. Porque hoy iba a venir Marcelo Gallardo, el técnico de River. Me prometió que iba a estar acá. Y no lo ven. O ustedes lo ven. No, no está acá. No, no está acá. Entonces le tengo que decir a Gallardo que me defraudó. Pero no como técnico, como persona. Me defraudó. Más bien. Y voy a contar, porque esto no lo iba a contar, pero lo voy a contar. ¿Cómo fue que Gallardo iba a venir a Fútbol o Muerte? Venía caminando por la calle el otro día. Contalo, contalo todo. Lo voy a contar. Y uno me dice, Héctor, me doy vuelta. Gallardo. Me doy vuelta, no. Ah. Uno que le dice en el Cordobé, que debe ser Cordobé, me dice, yo soy el Cordobé, me dice. No me hablé. Sí, y me dice, y tengo un amigo que tiene un primo, que es el encargado del edificio donde vive Gallardo. Y Gallardo quiere ir a Fútbol o Muerte. Digo, dale, para el lunes que viene. ¿Lo ven acá? No está. Andá a cagar, Gallardo. Más bien, más bien. Me prometió que iba a venir. Andá a cagar. ¿Quién sos? Andá a cagar. Más bien. Bueno, pero soy periodista y estoy acá. Él se caga a la carrera. Él se caga a la carrera. Está tincha. Está tincha. Héctor, déjame saludar a los colegas y las colegas. ¿De qué me hablas? Hoy decimos les colegues para poder... ¿Qué sos, catalana? ¿Les colegues? Para poder... ¿En Barcelona? ¡Ah, ah, ah! Recordar a tantos y tantas periodistas. ¿Vos sos periodista? Claro. Periodista y locutora. Claro, ¿te gusta el micrófono? ¡Ah, ah, ah! No me hablé, más bien. Esos comentarios no los quería más. Dale, piba. Dale, piba. Acá periodista hay uno solo. Acá hay uno solo, lo tenés enfrente. Soy Héctor de Payaso. Está de verde, ahí lo tenés. Pero vos también, con el tiempo te hiciste... Bueno, futbolita sos y te hiciste periodista también. Y la verdad que al lado tuyo, ¿quién no se hace periodista, no? Gracias, Héctor. Emocionado. Una cosa es hablar gilada y otra cosa es hacer periodismo. Gracias, Héctor. Y vos se periodista. Héctor soy yo. Gracias, Fede. Feliz día. Gracias. Igualmente, igualmente, Fede. Gracias, gracias. Yo no sé, pero gracias. Quiero recordar mi nota más importante, mi entrevista más importante. O sea. Es una entrevista que hoy la pienso y me emociono. Y esto, piba, escuchalo, piba. Casi se la hago a Maradona. Esa es mi nota más importante. Un día me dice, está Maradona en la cancha Argentino Junior. Agarré la Mi 8, yo tenía una Mi 8 en esa época. Lindo, fiel, eh. Pero me dejó a gamba justo ese día. Y tenía... Llegué corriendo y ya se había ido, Diego. No me hablé. Fue la mejor nota de mi vida. Casi le hago una nota a Maradona. Tremendo. Muy bien. ¿Vos, Anelo, estás con periodista Tano? Tengo un papá. Feliz día, ante todo. Feliz día. Gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias. Tengo una nota buena, alguna mala. Pero el que más recuerdo fue ese que me criticó. Hubo un campeón del mundo y lo venía a criticar al Tano. Sí. Anda. ¿Cómo le crees otra época? Anda. 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 ¿Te acordás el nombre del periodista o lo querido? No lo quiero decir. No, no, no. Porque se agranda. Está bien. No lo quiero decir. Está bien. Está bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo de vos? Dijo que estaba jugando mal, que perdía la dividida. Anda. Anda. ¿Sabés lo que hice? Lo cagaste a trompada. No, me cogió la señora. No, no está bien que diga eso. Excelente. No me hablé. No, no está bien que diga eso porque... Lo criticó, piba. Campeón del mundo. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Primero no se puede decir cogí. Ya hablamos de esas palabras. Ya lo dijo, mirá. Como españoles. ¿Sabes qué somos españoles? ¿Qué le dices? ¿Le dice el amor? ¿Y el consentimiento de ella? Ella quiso seguramente eso. Sí, ¿qué nos va a querer decir? Las miras son las que más quieren. Ah, más bien. No me hablé. Más bien. Más bien. Ya te jodé. Yo soy español, mirá. Estoy cogiendo la camiseta. ¿Te volvió a criticar ese periodista? Nunca más. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Y mandale un beso a la Germo. Anda, mirá. Mirna, cuando quiera. Bien, Tano. Campeón de América, campeón del mundo. Van a jugar a la selección. Ganen muertos, hijos de... Que el otro día no le ganaba a Chile. Que no vuelva. Feo, ahora vamos a presentar al invitado. Hay una historia muy particular entre el Feo y el invitado. Tenemos una historia, pero ha corrido agua abajo del puente. Muy bien. Antes te quiero preguntar, salió campeón Colón. Feo, ¿qué tenés para decir? Que no salió campeón Colón. ¿Cómo no? Porque fue mucho más que un campeonato. Colón acaba de cambiar la historia del mundo. Ahí tenés. La penicilina cambió el mundo las pelotas. La penicilina inauguró una época de cagones. O sea, ¿entendés la antitetánica? Las pelotas. Internet... Las pelotas. Internet, las pelotas. Te hablo, te hablo. No me hablé. Te hablo. No me hablé. Te hablo, Feo, te hablo. El mundo cambió cuando Colón se cogió de parado a Racing y salió campeón por primera vez en toda su historia. Eso es igualdad. Eso permite que el mundo sea más justo. Muy bien. El resto es falopa. Así lo más te lo digo. Muy bien. ¿Te hablo, Feo? No me hablé. Más bien. ¿Más mal? ¿Más mal? Más bien. Muy bien. Muy bien. Más bien. Y ahí está. Racing. ¿Qué harías vos? No lo desafilio. Pero dejo morir a los jugadores en una isla. Bien. Le tiro un terrón de azúcar. Andá a perder otra final después. Es lo justo. Ah, mirá. ¿Sabés lo que era? Hace unos años vos perdías una final así. No, me acuerdo en el barrio cuando perdimos una final lo que nos hizo Don Feo Larramendi y tu padre. Ah, no me hablé. Sí. No volvíamos a casa. Otra época. Otra época. Otra época. No volvíamos a casa. Vamos a presentar al invitado. La verdad es un tipo que tiene lo que hay que tener. Mariano de la Fuente. Fue futbolista. Fue técnico. Ahora showtuber de San Lorenzo. ¿Qué haces, Mariano? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, Mariano. Gracias por venir. Vos decís la cosa que hay que decir, Mariano. Ah, bien. Más bien. ¿Qué pasa en San Lorenzo? ¿Qué no pasa en San Lorenzo? Ahí tenés. Mirá cómo empezó. Mirá cómo empezó. Mirá cómo empezó. ¿Dónde hay una cámara? Acá. Ahí tenés. Ah, esto es un periodista. No, no, no. La cámara está acá. Esto es un periodista. Veo, veo. La cámara está acá. Putito de traje. Pará. Ahí está. San Lorenzo. ¿Te cagaste atrompada con algún dirigente, con algún jugador, algo? No, por ahora no, pero me parece que en cualquier momento me... Bien. Eh, se va a llegar. Se va a llegar. Se va a llegar. Se va a llegar. Ah, bien. Ahora vamos a ir a la historia que viviste con el Feo Larramendi. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Jugó 10 minutos. 12. 14. 12. Un dato nuevo y ahora, dale. Yo tenía 10. ¿Vos decís 12? 12. Que vos jugás con reloj. Vos jugás con reloj. Ahora estás a la cancha con reloj. Ah, y vos jugás con reloj. Y vos jugás con reloj. Están en la planilla de la... Y vos jugás con reloj. Están en la planilla de la... Y vos jugás con reloj. ¿Por qué no sabés ni dónde queda la... Ah, enviamos donde queda. Dale. Te vas a tomar el 110 y nada más. Andá, andá, andá. Viste que va con reloj. Andá. No me hablé. No me hablé. No me hablé. No me hablé. A mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así. Yo te escuché. 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 Dejáme hablar a mí. Dejáme hablar a mí. Dejáme hablar a mí. Yo te escuché. ¿Qué vas a escuchar? Te escuché cuando gritabas. Vos sos de acá. Vos sos de acá. Te escuché cuando gritabas cuando viniste al ataque que te hacías el amoroso. Te sacudí, te tiré contra la pared. A los 12 minutos pensaste... Ah, este dato no lo tenía. Pará, pará. De la suerte vos me estás diciendo. Dalmine Defensa, sí. Dalmine Defensa y Justicia. Vos lo marcaste. Se vino a hacer el canchero y voló como una cucaracha contra la pared. ¿Qué minuto fue? 12. El juez de línea me dijo. No lo podés hacer jugar 12 minutos nada más. Oh, este te sacó de la cancha, feo. Porque tardaste dos en la camilla. A mí me dijeron, cuidado con el cono. ¿Sabés quién era el cono? Este era el cono. Bueno, pero te sacó de la cancha. Cuidado con el cono. Pero te sacó de la cancha. De atrás. Te sacó de la cancha. Me pegó de atrás. ¿Pero fue penal o no? Y te fui a buscar a tu casa y me pasaste mal la dirección. Cagó. Me mandó el hijo de fútbol y mandó a tu barrio de noche. Eso de vivo. El fútbol para vivo. El fútbol para vivo. No me hablé. Y si nos vamos a cagar trompada, pasame tu dirección. Yo no te quería cagar la trompada. Yo te quería cagar la patada. Me mandaste de noche a un lugar, no llegando vos. ¿Qué fue penal? ¿Viste? ¿Pero fue penal o no fue penal? ¿Qué va a ser penal? No fue penal. Ay, tenés. No fue penal. Viste, mirá quién habla. ¿Qué no fue penal? Me reconoce que no fue penal. Vos solo viste que fue penal. Vos tenés un solo pie ancho. ¿De qué me estás hablando? Como los jugadores meten gol, así. Pero vos no pasaste. 14 minutos y fue penal. 12. Y fue penal. 12 y dos en la carrilla. 10 minutos. No me hablé. Traemos. Dale. ¿Quién más va a traer? Dale. ¿Quién es el próximo? Bueno, vos me habías dicho que invitá a lo que ya está todo bien. Arreglá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la jugada? Repasémosla. Jugó. El feo de la ramenda y jugó. 10 minutos para Dalmire. 14. 12. Para mí, 10. Mariano de la Fuente jugaba para Defensa y Justicia. De Borda. Jugaba. Jugaba. Si le tiraba a uno a Playmobil, jugaba. Igual. La pelota no jugaba. ¿Pero cuántos partidos jugaste en primera vos, Mariano? Más de 300. Vos jugaste 10 minutos. Porque me rompió el pelotudo esto. Y bueno, ¿viste? Eh. ¿Sabés qué? Tenía un carlo. Mirá cómo quedaste ahora. Tenía un carlo. Te retiré y mirá cómo te quedaste. Mirá cómo te lo sacó. ¿Sabés qué? Envidioso. Dale. Por favor. Apretado. Cuidado con el cono, me gritaban. Cuidado con el cono. Ahí lo tenía el señor cono. Sí, pero jugaba más de 300 partidos. Vos maté 10 minutos. Pero yo jugué. Vos no jugaste. Y a vos te quedás al saco gritado. Antes de jugar 10 minutos prefiero no jugar. ¿Vos no sabés qué es eso? Antes de jugar 10 minutos prefiero no jugar. ¿Qué pasa, profe? Te morí de ganas de jugar. Te morí de ganas de jugar. Por favor. Eso es pelota. No lo quería decir. Amante del pene. Bueno. Ahí no me meto. Nos trajiste unos regalos, Mariano de la Fuente. Sí, señor. A ver. Pará que me doy una gafa porque... Sí. Si no le doy un cualquiera... Quiero hacer una denuncia. Perdóname, Mariano, ¿qué haces? Hay una casa de sándwiches de miga que se llama Volante, ida y vuelta. Que me habían prometido una docena de sándwiches de miga para festejar el día del periodista y no lo mandaron. No lo mandaron. Así que Volante, ida y vuelta. Nunca compren en Volante, ida y vuelta. Jamás. De acuerdo. Está todo podrido eso. Escuchame. ¿Esto es el emprendimiento que tiene mi señora? Sí. Se llama Mi Paz, Mi Piedra. Así la hacemos propaganda. Me gusta. Una para Alfeo. ¿Viste que te perdoné? Tomá. Ya pasó. Vos me tenés que perdonar a mí. A todo perdonado. Ahora sí. A todo perdonado. Me parece que me hay que perdonar por el caso, por el regalo. Así que yo hace esto. Mi Paz, Mi Piedra. Sebastián. Muchas gracias. Héctor. 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 ¿Qué es Sebastián? Muchas gracias. Muy bien. Y a la piba. A la piba. Que no muestre la cara a la piba. Mi Paz, Mi Piedra. Próximamente auspiciando entonces el fútbol o muerte. Palá, palá. Me cuesta abrirlo a mí. Mirá que le... Y rompe. Si lo regalo, se rompe. Héctor, me entraña. La bolsa. A ver. Qué lindo. Qué lindo que sé. No me hablé. Me emocioná. Qué lindo. Me da ganas de cagarte a patadas otra vez. Vamos, no importa. Sí, él te cagó a patadas vos. Él te cagó a patadas vos. Pará, te tengo una patada de amistad. Mirá. A ver. Ahí va. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Te podría haber esperado con la plancha. ¿Cómo se llama entonces? Mi Paz, Mi Piedra. Ah, y esto es para lo de... Yo soy de Gemini. Como guanra. Muy bien. Ya me lo puse. Muy bien. Un collar. Después me lo voy a poner donde corresponde. No sé, eso sabés vos donde corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Mirá vos. Y vos la dejás laburar a tu mujer. Sí, señor. Mirá. Ahí tenés, pibas, como tu marido. No me dejan laburar él. Yo trabajo, soy periodista y soy locutora. Ah, no va a hablar. Hoy, mirá, yo estoy tan contento con mi jabru. Hoy, como era el Día del Periodista, siempre me prepara el desasuno. Y hoy me lo trajo a mi cama, la verdad. No, más bien. Ella tiene como una princesa. Esa sí. No sabe lo que es la vereda. Esa es una mujer. Claro, claro. Nunca necesitó laburar. Nunca, pibas. Pero si ella deseaba laburar, no lo sabés. No se lo preguntaste. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Está bien. No embarre la cancha, pibas. Dale, no embarre. No vengas con esa moderna. De la fuente, Mariano, ¿cuál es la selección? ¿Qué tenés para decir? Que mejor que ganen, porque si no... Los vamos a ir a buscar a cada uno a la casa. Y sí, si no, también hay que agarrar la calculadora otra vez. No. Sí. Que ganen. Que ganen. Lo menos que se pasen la pelota entre ellos, no como el otro día. Ahí tenés. Ahí tenés. Qué más nadie. Este dice la cosa que hay que decir. Ahí tenés. Soy jugada la selección contra San Lorenzo. Mariano, ¿quién gana? Uy, qué kilo. ¿Quién gana? No. Cero a cero. Sí, mejor lo suspendemos. Ahí tenés. Dice la cosa que hay que decir. Si no, la trompada. Yo quería tirar un tema, a ver si están de acuerdo. Dale, no más. La selección va a parar en un hotel para jugar contra Colombia, allá en Colombia. Sí, señor. A la hora del desayuno, de la comida en el hotel, en las mesas, para ustedes se tienen que sentar, los defensores en una mesa, los mediocampistas en otra, los delanteros en otra, o mezcladito. ¿Qué decís, Mariano, vos como futbolista? Los gordos en una mesa y los otros en otra. Uy, feo. Este porque siempre fue de los gordos, pero mirá, de acuerdo a mi experiencia, defensa tiene que hacer rancho aparte siempre. Es otro fútbol que se juega a la mitad para abajo. Es otro fútbol. Tienen que comer entre ellos, poco cubierto, solo tenedor, nada de cuchillo. El defensor tiene que comer con la mano, si hace falta. Entiendo. Mediocampo y delantero pueden juntarse a comer, sin problema. ¿Tano? Lo que comen normal, en una mesa, y en la otra lo que comen como trolo. Mirá, ¿qué comen como trolo? Verdura. Fruta. Fruta, boludez. Come lo que hay que comer. Lo que hay que comer, o su buco. Igual, sé que no estoy de acuerdo con vos, feo, ¿eh? A ver, a ver, frutamela. Son un plantel, son un equipo, tienen que comer todo con todo. ¿Ah, sí? Todo con todo, sí, todo mezclado. ¿Qué es eso? ¿Qué somos? ¿Tres equipos distintos? Defensores, volantes, delanteros, no, somos todos. Sí, señor. Somos hermanos dentro de la cancha. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Una cosa, no, 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 somos equipo, porque no hacemos lo mismo. Sí, porque estamos dentro de la cancha. No hacemos lo mismo. Pero estamos dentro de la cancha. Entonces, andá a comer con la piba cuando terminamos. No, pero, no, porque es mujer y yo respeto a la mujer y no voy a ir a comer con ella. Y bueno, un defensor es un defensor, un delantero es un delantero. Son dos formas de... Sí, pero el fútbol es polifuncional. Oye, el defensor tiene que saber atacar, ¿o no? De la puente. No. ¿Cómo que no? Defensor. Pero tiene que saber atacar, no sabe nada de fútbol. Ay, no, tenés, que saber, que saber, trolo. No, y qué, si se proyecta, no me digas trolo, 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 no me digas trolo. Porro. Tragasable. Estamos en Fútbol o Muerte y acordate de seguir nuestras redes sociales, de sumarte a YouTube, a Twitch, vamos a estar sorteando una de las camisetas. Hoy, ¿sacaron la de Brasil de la mesa ratona? No, ahí está la de Brasil. Dejáte de hinchar la pelota. Escondéla, dejáte de hinchar la pelota. Tragajo. Pero si un defensor tiene la posibilidad de ir al ataque, ¿no va a ir al ataque? ¿Para qué están los delanteros? Pero si un defensor puede ir a... ¡Contentame lo que te pregunto! Pero la puta, mamá, el defensor tiene que marcar. Pero si tiene la posibilidad de proyectarse... No se proyecta, se queda que se proyecta el proyector. Y no sorprendemos a nadie. Y bueno, mala suerte. No sorprendemos a nadie. Bueno, el defensor tiene que... La sorpresa de verte vuelta en una cancha de fútbol, esa sería la sorpresa. La sorpresa es que vos jugaste 10 minutos en AFA. El peor jugador de la historia de la AFA. Pero los que jugamos opinamos igual. Sí, pero este te sacó de la cancha. Este te sacó de la cancha porque no tenés huevo. Pero piensa como yo. Pero no tenés huevo. Él me pudo romper una gamba, pero a mí los huevos no me los rompe nadie. No tenés huevo, pero la Ramenti. Pero por favor, te le cerraron el culo. Anda, 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 caemos la trompada. ¿A qué hora? No me hagas la de él, no me pasé cualquier dirección. Indinado estoy. Hoy quiero decir, indinado con la casa de Sándwich de Miga, que no nos mandaron la docena, que nos prometieron. Está sin vacunar, está sin vacunar el señor. Y sin Sándwichito. Presidente Roberto Fernández, si no me vacunan, la semana que viene la pudo, así lo digo. Más bien. Sándwich de Miga, volante de ida y vuelta, no nos mandaron. Nada. Después Gallardo que iba a venir. No vino. Y se cagó. Porque acá no se bancó la pregunta que le íbamos a hacer. Totalmente, más bien, más bien. Es así. Bien. ¿Viva? No me gustó el programa. Bueno. Ahora podés decir lo que quieras. Ahora, ¿qué querés? ¿Elegir la selección también? Me encantaría. Bueno, dale. Me encantaría. Dejá el mensajito al canal de YouTube. Dale cómo es. Dale. Las mujeres que juegan al fútbol de La Puente. No me gusta el fútbol femenino. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Por ahí. Ahí tenés. Tano, fútbol femenino. Ah, boludo. No, no, no. Dale. Dale, sí, estamos bien. Dale. Estamos bien, así. Bastante problema tenemos. Contanos de ese compañero que dijo, che, mi hermana juega bien al fútbol. La quiero traer. Uy, esa anécdota, por favor. No, es tremendo. ¿Qué fue la hermana? Sí, dijimos, traer a la hermana. ¿Sabés lo que fue? Mirá. Le dijimos, sí, vamos a jugar al fútbol con dos pelotas. Vamos a jugar. Vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol. Bueno. De la fuente, gracias por haber venido a Fútbol o Muerte. Gracias a ustedes por invitarme. Te vamos a ver en YouTube cuando juegue San Lorenzo. Sí, y ahora que no juega San Lorenzo, vamos a hacer la Copa América. La Copa América. Y la sele eliminatoria. Así que todo aquel que quieras. No sé, mañana vas a hablar. Mañana ya hablé con el partido con Chile. Bien. Hice la previa, hice las perlitas. Si juega San Lorenzo Selección, ¿quién cree que gane? San Lorenzo. Ah, bien. Ah, bien. Ah, bien. Por el Papa, pregúntale, Héctor. Por el Papa, te pregunto. ¿El Papa de quién? El Papa de San Lorenzo. Ah, sí. Bueno. No debes saber ni dónde está la cancha San Lorenzo. Feo, gracias por haber venido. Un placer, le digo a la selección. ¿Sabés por qué se llaman eliminatoria? ¿Por qué? Porque si perdés, te eliminamos. Pero acá te eliminamos. ¿Te hablo? No me hables. Tano, vos ganaste eliminatoria, ganaste Copa América, ganaste Copa del Mundo. Lo que había que ganar. Y estos cagones ahora no le ganan a Chile. Si no ganan por lo menos un partido, hay que matarlo. Uno por uno. Bien. Alcarce 50. Bien. Esto es Fútbol o Muerte, señores y señores. Piba, ¿qué opción? Presentaron el Fútbol o Muerte las siguientes empresas. Sillas blancas de plástico, el que toca, toca. Pac 5 buenas y una 7 parte. Contactanos y te contactamos. Frigorífico, la vaca bilingüe. Lleve a su mesa productos de exportación. Frigorífico, la vaca bilingüe. Limpieza de alfombras a domicilio. ¡Qué perno! Te conviene sacarla, pero si no te permitís evolucionar y te la quedás, vamos y te la limpiamos. ¡Qué perno! Estudiar periodismo es de cagones. Periodistas éramos los de antes. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol o Muerte.